¿El borrego hace? ¿El perro hace? ¿La cabra hace? ¿La vaca hace? ¿El caballo hace? ¿El pollo hace? ¿El pato hace? ¿Corega si tuji no naki goe desu ¿Corega inu no naki goe desu Oh! Ah fois! Ah fois! ¿Qué es el sonido? 这是鱼的声音 ¿El grillo hace? ¿El cerdo hace? ¿La serpiente hace? el abejorro hace